y comenzamos lo primero que vamos a hacer es colocar aquí arriba en el buscador qr qr code monkey ok e inmediatamente ya lo tenemos aquí abajo en la parte lateral izquierda que pone qr code monkey el generador de código qr gratuito hacemos clic sobre dicha url ahora una vez que ya estamos en esta página tú te vas a parar a pensar wow pero y como empiezo yo a personalizarlo de una forma súper sencilla pero antes de nada quiero que te des cuenta que con esta página web de qr code monkey podemos crear códigos qr para que para un evento para youtube para twitter para facebook para un lugar para un sms para el teléfono para un email para todas las funciones que podemos ver aquí en este menú pero sería tan sencillo de la siguiente manera mirar un código qr como podemos observar aquí en la parte lateral derecha tiene como cuatro esquinas y te das cuenta en la parte superior izquierda que sería una que sería hasta aquí parte lateral derecha superior otra que son como los ojos de los códigos qr y cómo empezaríamos a personalizar esto pues de una manera tan sencilla como dice tú url si yo por ejemplo ahora me voy a mi página web de mi negocio of life que es óptica y un medio momo punto es y me voy a la sección de contacto muy bien yo me voy a contacto inmediatamente ves ya tengo aquí una url que la voy a copiar pues ahora volvemos a qr code monkey donde dice tu url colocamos aquí la url correspondiente vale es que cuando alguien le han dicho código qr a donde lo vamos a mandar a mi página web a la sección de contacto entonces luego esto tú lo podrías mandar por ejemplo para whatsapp o para alguien que tienes un cliente y no sabe dónde encontrarte pues sólo mandas directamente ahora vamos a personalizar dicho qr dice aquí hay como tres pestañas que dice añadir una imagen de un logo personalizar el diseño o escoge colores si le doy a escoger colores y le doy al simbolito más inmediatamente aquí a su vez se vuelven a abrir como tres pestañitas usa un color en color negro de color uniforme color desvancido o color degradado o color de ojo personalizado entonces si yo lo por ejemplo digo solamente un color vale pues cojo el color y selecciono como lo quiero tener que es en color rojo y como previsual hizo ese código qr con el color rojo pues nos tendríamos que ir aquí a la parte inferior derecha donde dice crear código qr e inmediatamente vamos a poder ver que el código qr ya está en color rojo pero los ojos de el código qr están en color negro tú también lo podrías personalizar ese color de los ojos copiamos como copiamos el mismo color y donde dice color de ojo pues le hacemos pegamos y le damos generamos inmediatamente ya tendríamos el código qr y a su vez de dentro del ojo tenemos otra zona negra la puedes dejar en negro o la puedes cambiar también al color en el caso que la queramos igual lo ponemos también aquí y le damos generar ves ya tenemos el código qr generado de color negro en mi caso si en mi empresa tiene otro color que sería un color verde pues muy bien pues yo me iría a un tono verde más o menos que pueda cuadrar con mi empresa lo copiamos lo generamos ves ya lo hemos cambiado y a su vez vamos a cambiar los ojos también correspondientes de ese código ok pues ya tendríamos así ese código de un color verde ya que lo hemos personalizado de una manera súper sencilla más cosas que podemos hacer que tenemos que tener presentes cuando dice aquí color degradado es para que nosotros generemos este código qr como en dos tonos de un verde a un azul y si le damos general vamos a ver qué sucede podéis ver como aquí en la imagen de la derecha tenemos un degradado de verde azulado o simplemente si yo ahora cojo me voy a un negro y le doy generar ves ya se ha generado de negro azul y los ojos del código qr los tengo de color verde bueno pues lo podemos poner tal y como nosotros queramos pero vamos a ponerlo de una manera sencilla lo ponemos todo en color negro código qr en color negro a ver si se está generando a un tono pues ya lo tenemos muy bien ahora más cosas que podemos hacer donde dice añadir imagen del logo le doy a más inmediatamente aquí podemos hacer varias opciones puedes coger un logo personalizado que si por ejemplo digo a usar imágenes y yo ahora me voy aquí a unidad c buscamos network de mis carpetas y me voy aquí a mi zona de mi canal oa mi página voy a buscar un logotipo correspondiente si lo encuentro de los logos que tengo muy bien pues le doy a intentar subir ese logo correspondiente a ver si me deja muy bien y ya tengo mi logo pues ahora le doy a generar código qr inmediatamente ya tengo ese código qr personalizado con el logotipo mío en el centro tal y como podemos observar pero lógicamente si tú estás utilizando este código qr para mandar un contacto pues imaginemos que tú dices le quiero poner el carpetita de email por ejemplo para que se pongan en contacto directamente le digo generar y podemos observar que ya tenemos aquí el contacto fijaros de qué manera tan sencilla puedes generar ese código qr personalizado más cosas que podemos hacer una vez que tú ya has creado el color le has puesto en el medio el logotipo o ese emoticono que ya nos proporciona el propio programa de rc code monkey pues directamente ahora le puedes personalizar y en la parte inferior donde dice personalizar esto que es realmente es lo siguiente podemos poner el código qr en forma del cuerpo la forma del cuerpo es lo que está entre los ojos correspondientes y lo voy a poner de otra manera más sencillo mira nos vamos a ir al principio y voy a poner los ojos para que lo veamos lo vamos a poner en un color rojo todos los ojos para que veamos la diferencia ves y le damos generar código qr entonces todo lo que está dentro de color negro es el cuerpo el cuerpo de ese código y nosotros lo podemos personalizar por ejemplo lo podemos poner en puntitos y le damos generamos ves ya lo hemos cambiado le podemos poner como una carita y le damos y lo generamos ves cómo va cambiando directamente personalizado por ello tú lo puedes crear de una manera súper sencilla y a su vez dice forma del marco del ojo el marco del ojo es un cuadrado hay como dos cuadrados uno que está afuera y otro cuadrado que está más pequeño si yo ahora por ejemplo le digo la forma del cuadrado del ojo pues por ejemplo le vamos a poner esta forma mirad ves cómo ha cambiado la forma del cuadrado del ojo y a su vez lo vamos a cambiar de color escogemos aquí color y el pero luego el color que le vamos a poner le vamos a poner pues lo que decíamos antes un verde ok pues ya hemos cambiado ves el cuadrado de la parte de fuera de ese ojo personalizado y a su vez puedes cambiar también la forma del ojo que en este caso podemos elegir aquí en la parte inferior cualquiera de las pestañas que queramos pues le damos aquí por ejemplo un circulito y ya lo hemos puesto con un círculo y ya tendríamos personalizado ese código qr que luego tú posteriormente ahora te vas a parar a pensar y cómo hago yo para descargarlo de una manera súper sencilla si te das cuenta este código personalizado tiene un tamaño de 1000 x 1000 pixel lo puedes poner o más pequeño de 400 x 400 o lo puedes poner de alta calidad de 2000 x 2000 esto ya va de en función de donde tú lo quieras alojar dicho código qr inmediatamente que una vez tú ya has creado el tamaño lo has diseñado como has querido directamente tenemos varias opciones la zona de descarga dice descarga como png que es lo más habitual o dice svg pdf o eps lo único sin diseño personalizado si te das cuenta que no tiene el asterisco pero si yo le doy aquí a descargar el png e inmediatamente en cuanto yo ahora lo habrá que ha sucedido pum ya tengo aquí ese código qr personalizado de mi empresa aunque esté aquí la carpeta o ese emoticono del correo electrónico no impide que se pueda leer sin problema alguno luego tú directamente lo tienes que leer con tu teléfono para que una vez que se lea mandemos a esa persona que ha leído dicho qr a donde tú lo has personalizado anteriormente de una manera súper sencilla pero antes también quiero que sepas que si yo por ejemplo como en mi caso tengo un canal de youtube y me voy aquí a youtube ok y yo ahora le digo url de youtube pues sería un vídeo mío por ejemplo si yo me voy aquí me voy a vídeos de youtube y pongo aquí fernando muro fernando muro muy bien me voy directamente a cómo usar la plataforma de videoconferencia que se llama jitsi pues la cogemos esa url la cogemos control c y yo me voy a la pestaña de introduce la url correspondiente de la misma manera ahora la persona cuando le ha dicho código qr a donde lo estás mandando lo estás mandando a ese vídeo predeterminado que yo le acabo de colocar aquí en la plataforma de r rc codemonkey entonces fíjate de qué manera tan sencilla tú puedes mandar a la audiencia oa la persona que te está visitando en tu negocio offline o online a la zona donde tú quieras de una forma determinada espero que te haya gustado el vídeo bueno como siempre has podido ver que en muy pocos minutos te he enseñado a cómo crear un código qr personalizado si te ha gustado el vídeo por favor dale un like y compártelo por todos los familiares amigos vecinos y conocidos que tengas que le podamos ayudar si tienes cualquier duda recuerda abajo en comentarios directamente yo te voy a resolver esa duda en cuanto la vea y a su vez me encantaría que si tú eres una mente emprendedora y quieres empezar a formarte visites fernando muro puntocom que es mi página web para que tú mismo me conozcas y a su vez si tienes esa idea la transformas en un negocio digital recuerda algo muy importante es que actives la campanilla directamente cuando la veas por aquí la campanilla en un sitio para que yo te mande todas las notificaciones de los vídeos que te voy creando todas las semanas y a su vez lo más importante que es que te suscribas a mi canal para ver más vídeos y seguimos viéndonos chao y y y y Gracias.